hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de pokemon negro nos log déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si la primera vez como ven ya estamos en el gimnasio de ciudad deja y bueno al fin llegamos a ciudad deja desde desde la larga desde la largo monte tuerca y sí sí que es laberíntico este sitio y ya llega y cuando llegamos al centro porque con de ciudad deja una anciana nos dio la mt de munición y se le enseñe a nuestro amigo ganando a ambos reemplazando el empujón y ahora nos enfrentamos a la otra luchadora como resbala este suelo de hielo es lo mejor para agudizar el equilibrio y como ven ese gimnasio está lleno de karatekas pero usan pokemon de tipo hielo lo cual sorprende bastante generalmente los karatekas y las luchadoras utilizan pokemon de tipo lucha pero en este gimnasio utilizan pokemon de tipo hielo y vamos a hacerle sorpresa con daniela y listo retrocedió y encima un crítico vamos a atacar con persecución y bueno casi derrotamos a vanillai a vanillis uy vaya poder de rayo hielo mejor curo a daniela una vez que haya derrotado bueno voy a sacar a ganondor y listo y listo y nos enfrentamos a embo y atacamos con golpe calor y derrotamos a vanillis el peso de ganondor más la ventaja de tipos le hace mucho daño a vanillis y ganamos a karen plus he resbalado y he perdido el combate y listo el golpe calor entre más pesado sea el usuario más daño causa y ahora sí vamos a ir por acá y vámonos por acá hay doble dirección y bueno antes que nada bueno ahí nos acercamos al gateka y vamos a curar a daniela no quiero que caiga tan pronto y listo y listo nos curamos y seguimos soy el rey del karate combate con mis pokemon les he enseñado mis ataques especiales y nos enfrentaremos al karateka aloy que saca a vanillis y empezamos con daniela y vamos a atacar con sorpresa y hacemos retroceder a vanillis y retrocede vamos a sacar con persecución su estapa a favor vamos a usar armadura ácida para aumentar su defensa su defensa física y vamos a atacar con persecución igualmente de todas maneras bueno esto como que no va a la ofensiva siempre a la defensiva pero por mucha defensa que tenga va a caer eso se lo digo yo y derrotamos a vanillis y por cierto este es el tercer líder de gimnasio por cierto el líder de gimnasio de este gimnasio es el tercer líder de tipo hielo junto con invernad de de ciudad punta neva de sino y fredo de pueblo caoba de yoto bueno yo estoy hablando del líder de gimnasio y estoy luchando contra uno de sus subordinados vamos a atacar con golpe de calor y derrotamos a Kupchu y listo ganamos y soy un karateka consumado pero casi siempre termino perdiendo bueno fue solo que alcance a leer y ahora si vamos a pulsar el botón y a dar una vuelta ¿sabían que ese gimnasio tiene granades por debajo del hielo? lo que hace es que gire este mecanismo esa especie de rampa o lo que sea ups y seguir derecho y y estamos frente al líder de gimnasio y y vamos a cambiar de Pokémon ¿por qué no? vamos a colocar a Ganondorf y vamos a comenzar la batalla de gimnasio parecía que parece que tienes ánimo suficiente para retar a un líder de gimnasio vamos y listo este no se anda con no se va a andar con cuentos y listo nos enfrentamos a Funko y saca a Vanillish y empezamos con Ganondorf un buen comienzo ¿no creen? vamos a atacar con golpe calor y y y y y y y y aumentamos el nivel de 38 y y no señor vamos a va a sacar a vertix y voy a empezar voy a cambiar de pokemon por machuyun para que esté a la parte ganando yo lucharía con ganando pero no quiero que ganando se llevará a batallar él solo y vamos a atacar con envite ignio y pero traemos a vertix y listo y no hacemos daño y va a sacar a cryogonal y voy a seguir con machuyun y voy a curar las condiciones extremas se ponen a prueba y te curten y ahora vámonos a a usar la hiper poción hiper poción al poder y curamos a machuyun nos lanza el rayo aurora vamos a ver cuál es más rápido cryogonal o machuyun ah cryogonal espero que eso no me cueste a machuyun el envite ignio pero bueno hay que intentarlo por lo menos y derrotamos a cryogonal bueno no es que le quite mucha vida el recoil pero bueno y ganamos al líder de gimnasio tu equipo pokemon y tu forma es una combinación fuera de serie una maestad como el otra y ganamos al líder de gimnasio y esto significa que tenemos siete medallas tienes un corazón fuerte ten toma esto y tenemos la séptima medalla que es nada más y nada menos que la medalla candelizó y nos falta una tu séptima medalla te lo desean todos los pokemon del nivel 80 o superior dios toma esta mt es mi quinta esencia y tenemos la mt 79 bajo gélido el movimiento bajo gélido causa siempre golpes críticos por desgracia no tengo ningún pokemon de tipo hielo ni en el equipo ni en el pc durante el invierno iba a atrapar a vanillis a vanillite pero por causa del destino no no se ha podido y vamos a hablar con el sujeto a en boca cerrada no entran moscas lo he aprendido de junco pues sí así pues se nota oye jonathan estaba comentándolo con bell desde que emprendimos este viaje en pueblo arcilla me siento distinto intento reflexionar sobre lo que quiero y lo que debo hacer trato de buscar en mi interior y no encuentro respuestas a veces dudo que si me he hecho fuerte o si se han hecho si han sido mis pokemon quienes se han hecho fuertes ay cómo se pone este cheren ahora que estamos los tres juntos ya tan sabes que voy a ir al club de fans de pokemon a ver si descubro lo que quiero hacer y lo que puedo hacer quien está ahí como que quien pues yo soy bell y el y el es cheren sé que estáis ahí mostrado de una vez no esperaba menos del líder de gimnasio de ciudad teja ha percibido la presencia del crío sombrío nuestra intención era transmitírselo únicamente a jonathan pero bueno que chiste ha enviado un mensaje vete a la torre duodraco allí te estará esperando el gran n y eso es todo la torre duodraco pero qué significa todo esto e contestar y desaparecen como y tú joven si quieres retarme a un combate y hacerte con la medalla vas a tener que esperar yo voy ahora mismo a la torre duodraco yo también voy esta torre está en dirección del norte verdad y y yo que yo que hago supongo que yo también debería ir a la torre duodraco esa esto así el norte verdad por supuesto pero antes voy a curar a mis pokemon ya que están heridos y ahora sí una vez que ya estén curados voy a voy a cambiar la formación del equipo como siempre lo hago sé que me estoy poniendo un poco pesado con respecto a esto pero sabrán también que lo hago por una causa aquí el señor que está casi al lado de la enfermera es el que coleccionar unas piedras o algo por decirlo no sé qué tipos de piedras colecciona en este sujeto pero bueno antes de nada voy a ir a cambiar la formación del equipo ganando por reina bueno o por por daniela ya verán por qué cambio a a reina por daniela y aquí vámonos vamos a ver primer pokemon de la ruta que es ni más ni menos que un un chelmed bueno no me interesa usar esta bonificación para intentar capturar otro bonificación de la ruta que es ni más ni menos que un otro chelmed bueno creo que ya pasó esta ruta no utilizaré las bonificaciones por cierto no usado bueno vamos a usar otra bonificación pero antes voy a usar el saori y tenemos más revivir que no vale nada en un nuzloc bonificación de la ruta número 2 un stonefish entonces paso de esta ruta y listo y ahora vamos a la torre duodraco bueno eso ya no cuenta y es una lástima porque apareció palpito y escapamos y si y ahora sí vámonos ahora a la torre duodraco a la torre duodraco y listo aún tengo las bonificaciones disponibles y ahora sí oye yuye jonathan oh jonathan y tú debes ser bel yo soy carrasco encina quien te dio esa porquería fue mi hija encantada ha sido gracias a la profesora encina que he salido de viaje así puedo explorar y ver cantidad de cosas se lo agradezco mucho en serio eso sí es eso está pero que muy bien pero bueno ya habrá tiempo para charlar después jonathan bel os voy a explicar la situación un numeroso grupo del equipo plasma ha derribado la sección del muro de la torre duodraco y ha entrado junco y ese otro chico cheren creo recordar se han ido tras ellos profesor encina que es eso de la torre duodraco guajaja quieres saberlo verdad pues te lo voy a explicar para que lo entiendas la torre duodraco es una construcción que ya se que se llegue desde antes que existiera tecelia cuando cuenta que en lo alto de la torre un pokemon legendario de tipo dragón aguarda la llegada de un humano que persiga un con convicción no sin ideales imagino que también queres ir tras el equipo plasma como vuestro amigo no? el simple hecho de estar dispuesto a plantarles cara a estos impresentables ya me parece admirable no hay problema jonathan y cheren son muy fuertes y ya han ganado alguno de ellos aunque ahora que lo pienso no puedo decir lo mismo de mi casi que si pudiera quedarme aquí y hacer de guardaespaldas es una buena idea o no? gracias chicos eso es tener valor y arrojo bueno jonathan que sepas que cuento contigo y eso es todo por ahora ten cuidado de acuerdo? y tenemos barrita plus me pregunto que se hará buscando el equipo plasma acercron me imagino digo yo es raro que el recluta no me haya retado al combate pero bueno vamos a ver que pokemon hay primer pokemon de la ruta que es más ni menos que un goles genial vamos a por desgracia no vamos a atacar con golpe aéreo para no cargarnos los de una magnitud 7 vamos a atacar otra vez con golpe aéreo y tenemos dos tipos tierra oh oh espero que Daniela no caiga menos mal y vamos a atacar a usar la ultra ball y adelante y por cierto les aviso que dependiendo de si gano al el gimnasio sin ningún caído entonces habrá por cada batalla de gimnasio que haya ganado sin ningún pokemon caído no entonces habrá dependiendo habrá una bonificación por ende habrá oportunidades como no he utilizado la bonificación de ruta que me gané al vencer a gerania sin perder ningún pokemon entonces junto con esta bonificación que obtuve al vencer al séptimo líder entonces no tengo tres oportunidades para capturar un pokemon en una ruta y vamos a ponerle mote porque no y listo renzo y vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click en el botón me gusta acá abajo si es la primera vez que es uno de mis vídeos suscríbete su vídeo todos los días de acuerdo a horario a mi canal antes de despedirme voy a enviarles saludos a el lucio x carla velasquez lady litz renzo supercell matsuyungamer y eldra deriva muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego chau